Y yo sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender que no estás aquí conmigo Olvidar con tiempo a tener control No sé por qué no estás aquí conmigo Y yo sé por qué no estás aquí conmigo Y yo y como yo nada más Tú ven, a mí ven Ya ven, tú sabes bien que soy tu hombre No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Este es el ritmo que se baila con las palmas Este es el ritmo que se baila con las palmas Con las palmas, con las palmas se baila Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que curí jamás enamorarme Y nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Con los besos, tus caricias Con tu forma de mirarme Me trataste de verdad Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Como jamás pensé Con tu risa, guardaste mis heridas Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez ¿Y qué más puedo hacer? Si tú le hiciste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos Y se me forma en la garganta un nudo Y me siento como fuera de este mundo Me robaste el alma con un peso Y te metiste en medio de mis sueños Y me enseñaste las sensaciones Como tus huesos, tus caricias Porque solo no has podido terminar mi soledad Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Como jamás pensé Y con tu risa, guardaste mis heridas Me enamoré otra vez ¿Y qué más puedo hacer? Y tú le hiciste sentido a mi vida Por dejar de mirarme Me trataste de verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Y tú con tu risa, guardaste mis heridas Me enamoré otra vez ¿Y qué más puedo hacer? Tú le hiciste sentido a mi vida DJ Guillermo Salcedo Tucumán Capital ¡Suscríbete al canal!